Vidal Camacho conducía el taxi la tarde de este jueves por esta vía nacional en Barrio Cooperativa en Pérez Celedón, cuando de repente se fue en un hueco de gran tamaño y una de las llantas delanteras se dañó. Son dos huecos que cada día son de más tamaño y al igual que Don Vidal, más de un conductor ha tenido problemas al transitarlos pues no se aprecian bien. Completamente destrozada la llanta, no sé por qué esos huecos ahí, con tantos carros que traicionamos por ahí y no es posible, ese hueco es como para, bueno gracias a Dios por lo menos que fue apenas la llanta, pero hay veces sabemos o hay personas que por capearse en un hueco pueden coleccionar con otras personas. Bueno y es que son huecos bastante profundos, no sé si los ha visto, ya se han hecho cráteres prácticamente ahí. Sí, sí, claro que sí y no solamente ahí, hay un montón de partes, eso es uno de los tantos, pero sí es bastante hermoso. Bueno y uno como conductor tiene que andar con cuidado, ¿verdad? Porque lo que usted dice, ¿se puede ocasionar un accidente acá? Sí, sí, y hay más nosotros que andamos para ahí y para acá, hay veces o también ahorita que veo un motociclista que viene ahí, tal vez un descuido, eso puede coleccionar, ya hay una muerte. Y de noche todavía peor porque la visibilidad, digamos desde acá no se aprecian esos huecos. Ya imagínese, sí, porque es una parte que digamos está completamente, ya se ve bien la carretera, pero son huecos que están como cáteres, o sea, están fatales. Esos huecos tienen ya varios días que se formaron y cada día están más profundos, generando accidentes de tránsito y conductores que han reportado daños en sus vehículos. Por esa razón buscamos la posición de la Municipalidad de Pérez Celedón porque ellos habían hecho la solicitud al Ministerio de Obras Públicas y Transportes Conavi para hacer un cambio a que esa se convirtiera en ruta nacional. Sin embargo, hasta la fecha todavía se mantiene como ruta cantonal. Tras una consulta que hicimos al alcalde Jeffrey Montoya sobre si había algún proyecto de bacheo para esta zona debido a la gran cantidad de huecos, informó que en efecto se estaría tramitando la compra de mezcla asfáltica para realizar estos bacheos. Reconoció que en efecto hay dos huecos de gran tamaño, muy cerca prácticamente al frente de TV Sur Pérez Celedón acá en Barrio Cooperativa, por lo que estaremos muy pendientes de este tema para conocer el actuar de las autoridades.